Petro la advertencia y pidió acuerdos en Venezuela, pero sigue sin oponerse amado. El presidente de Colombia instó al diálogo entre la oposición y el oficialismo y sigue mostrando un enfoque cauteloso adoptado por otros líderes regionales. El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha lanzado una advertencia sobre la crisis venezolana, instando a un acuerdo político entre la oposición y el gobierno de Maduro para evitar un desastre regional. En una declaración en la red social X, Petro pintó un escenario sombrío de éxodo y guerra en América toda, si no alcanza una solución negociada. La intervención de Petro surge en un contexto de creciente tensión internacional tras las disputadas elecciones venezolanas. Mientras Estados Unidos ha reconocido la victoria de Edmundo González Urrutia, se abstiene de proclamar lo presidente, una postura que Petro califica como aún no clara. El mandatario colombiano empatizó la vulnerabilidad compartida entre Colombia y Venezuela, subrayando la necesidad de defender los pueblos y la paz. ¿Cuál es la posición del gobierno Petro frente a la violencia en Venezuela? Petro reafirmó el compromiso de su gobierno de no caer en la estrategia de la guerra y la separación de los pueblos, apostando en cambio por buscar la verdad como base para soluciones democráticas. Esta posición de Petro se alinea con el enfoque cauteloso adoptado por otros líderes regionales como Lula, Da Silva y López Obrador, quienes han pedido una verificación transparente de los resultados electorales. El llamado de Petro a un acuerdo político en Venezuela cobra relevancia en un momento en que la Fiscalía venezolana ha anunciado investigaciones contra líderes opositores, incluyendo a González Urrutia, por instigar insurrección.